Bueno, bien, muchas gracias Dani. Bien, muy bien, hasta ayer con mucho trabajo, hoy afortunadamente un poco más tranquilo, pero bueno, siempre atento y siempre tratando de cubrir las necesidades que surjan. Ayer a última hora estuvimos inaugurando la muestra de la Mujer Diversa, que la verdad es que nos parece una gran propuesta, y bueno, y hoy ya empezando este fin de semana extra large. Así es. Gastón, vos sabés que el otro día cuando como medio de prensa cubriamos la visita del gobernador Gutiérrez, que acompañado por la intendenta de la ciudad recorriendo obras también en la apertura del Congreso de Turismo a nivel provincial, yo veía el ritmo de trabajo, de movilidad de un lado para el otro, creo que un mandatario o quien está involucrado en política de mayor a menor escala, o sea, o el presidente, el gobernador, el intendente, y también lo incluyo al secretario de gobierno, que es el que ataja todos los penales, que la mente no debe descansar un minuto teniendo en cuenta todos los temas, los inconvenientes que puedan ir surgiendo, ir adelantándose a temas específicos y candentes, lo ve así, ¿no? Sí, eso es lo que nos toca a todos, la verdad es que cada uno en sus temas, a mí me toca la responsabilidad de tener algunas áreas municipales directamente a cargo, y además la secretaría política, si se quiere, que implica todo este tipo de cuestiones, de vinculaciones con el Consejo Deliberante, con las demás instituciones de la ciudad, con las demás instituciones de la provincia o de la nación, y en esos días habíamos estado además vinculados, muy vinculados con la nación, porque había venido el programa del Estado en tu barrio, y entonces habíamos estado organizando eso, y mientras tanto, tratando de estar muy cerca de todos los temas, porque efectivamente, como vos decís, vino el gobernador, la verdad es que fue una visita que ellos tenían un poco programada desde un tiempo anterior, pero que a nosotros nos avisaron muy sobre la obra, y entonces nosotros conocemos la ciudad, y conocemos todos los temas de la ciudad, y sabemos todo lo que hay, todo lo que ha mejorado, y también todo lo que falta, y el gobernador, que no tiene por qué saber eso, necesita que el intendente, que los secretarios, los que estamos alrededor, podamos interiorizar lo de los temas de la ciudad, así que la verdad es que sí, estuvimos muy activos ese día recorriendo todo, y tratando de dar un pantallazo serio de cada uno de los temas al Estado Provincial, porque en muchos de esos temas el Estado Provincial está muy involucrado, en algunos porque son de su dependencia, en otros porque son obras de su financiamiento, y en otros porque les importa igual, y les debe importar, la ciudad de Zapala ha tenido un crecimiento realmente inmensurable en estos últimos años, eso ha tenido mucho que ver con nuestras gestiones, pero también ha tenido que ver con un Estado Provincial, que ha recibido adecuadamente muchas de esas gestiones, con un Estado Nacional que también las recibió, y para nosotros es un trabajo incansable, que no solo generar las soluciones que de nosotros dependen, sino también gestionar y que no quede ningún funcionario, en ninguna escala institucional, sin saber las necesidades que tenemos los zapalinos, y que estamos dispuestos a reclamarlas adecuadamente y donde corresponda. Está bien. Gastón, te quería hacer una pregunta, si se quiere, de orden personal, involucrado por supuesto a la política, has estudiado, te has profesionalizado para tal fin, trabajás en política, sos licenciado en ciencias políticas precisamente, pero preguntarte con este trajín, esta vorágine tan intensa, que te ha quitado la política, ¿no es cierto?, y que has ganado también, ¿no es cierto?, el reconocimiento, el prestigio, seguramente amistades, pero no sé, yo puedo imaginarme que has perdido días de descanso, quizás vacaciones. Sí, sobre todo lo único lloramiento que no es necesariamente de la política, sino de la función pública, que exige disposición cien por ciento, yo perdí algún, a todos nos pasa, digo, no es un tema excluyente mío, tiempo personal, a mí por ejemplo me gusta mucho leer, y tengo afortunadamente una biblioteca más o menos nutrida, y la verdad es que he perdido ese tiempo de poder sentarme a leer tranquilo algún libro o algo que me interese, pero he ganado por otro lado un montón de otras cosas, porque la política es una vocación también, y la verdad es que poder dedicarse a aquello que es la vocación de uno, también en definitiva lo hace ganar también, así que lo que se pierde por un lado se gana por el otro, yo estoy muy contento en el rol que me ha tocado cumplir, y estoy muy contento en la gestión de la que soy parte, el equipo de gobierno del que somos parte, y entonces no tengo de qué quejarme, si tengo que poner en la balanza claramente gana la gestión, la función y la política, pero lo cierto es que resta en ese tipo de tiempos personales que a la larga son irrecuperables, pero bueno, llegará el momento en que uno se realice un poco mejor como para también hacerse esos tiempos. Todos sabemos, o quizás algunos, que te gusta el fútbol, fuiste precisamente jugador, sos futbolero, ¿te da el tiempo al menos para ver algún partido en televisión y seguir a tu equipo? Sí, 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 trato de mirar televisión, partidos digo por televisión y demás, algunos de algunas ligas europeas y otros de acá, y cuando puedo voy a la cancha acá también, yo soy hincha de Unión, y además soy parte del grupo que conduce el club, así que trato de ir a la cancha también y de estar un poco atento a eso. Está bien, está bien. Gastón, ¿cómo tomás como político y también como ser humano las traiciones políticas? Yo creo que ustedes como gestión, los acuerdos que han hecho en estos dos periodos, principalmente en el Consejo Deliberante, se han ido desbarrancando, desarmando con el correr del tiempo. Yo lo, quizás no es el término adecuado, una traición política la que han recibido, pero ¿cómo lo asimilar? En algunos casos sí lo es, en otros no. Yo en realidad creo que tiene mucho que ver con los intereses. La política debe tener que ver y debe privilegiar los ideales. Y cuando se habla de ideales y se habla de procesos y proyectos, y todos aquellos que se juntan a hablar de eso, se llega a un buen puerto. El problema es cuando empiezan a mechar los intereses. Y entonces hay intereses personales, intereses partidarios, intereses de otra índole, que hacen que algunos dirigentes terminen privilegiando los intereses por sobre los ideales. Creo que ahí está el problema. Creo que hay que tomarlo así también. Hay que un poco tratar de poner calma sobre eso y tomarlo así. Y no deja de ser lamentable porque los que creemos en la política como la mejor herramienta de transformación de una sociedad, creemos finalmente en ideales. Luego podremos discutir respecto de esos ideales, pero son ideales. Y cuando por sobre los ideales prevalecen los intereses personales o sectarios, siempre se genera una pugna que es desigual y que además por desigual también termina siendo injusta. Y entonces yo personalmente, en algunos casos, no en todos, agradezco que aquellos dirigentes que hayan privilegiado intereses o personales o sectarios finalmente se hayan separado de un proceso que tiene un fin un poco más ideal que esos intereses. Está bien, está bueno lo que mencionas. Gastón, bueno, entrando un poquito de lleno al tema institucional y que era la intención de convocarte para la entrevista, es que precisamente el día miércoles en horas de la tarde, la municipalidad dio a conocer a través de tu secretaría precisamente un importante acuerdo con los gremios que representan a los trabajadores municipales. Eso estaría en los términos normales, si se quiere, pero sorprende el porcentaje que han acordado. Ustedes mismos en el comunicado mencionan que es uno de los más relevantes a nivel país. Aparentemente sí, en el país los sindicatos, tanto los que representan a gremios estatales como los que representan a gremios dinámicos, están discutiendo incrementos que están entre el 15, el 18, ninguno supera el 20%. Y la verdad es que nosotros hemos construido en conjunto con los representantes de los trabajadores un incremento que aparentemente está entre los mejores y nosotros no nos hemos puesto techo. Y como no nos hemos puesto techo, la discusión surgió en torno a la forma cómo logramos un incremento que sea sustancioso para los compañeros trabajadores, que el municipio lo pueda afrontar y que además logremos que no resienta el resto de los servicios que el municipio tiene que prestar. Lo fuimos construyendo, hicieron muchos aportes los representantes de todos los sindicatos y bueno, y logramos este acuerdo que nos parece el mejor al que podíamos arribar. La verdad es que, perdón, no era el mejor de todos porque lo que nosotros proponíamos seguimos creyendo que era superador, pero los sindicatos nos decían que los compañeros trabajadores no lo iban a entender y que podía ser mejor así, bueno, lo hicimos de esta manera. Es un esfuerzo enorme que hace el municipio, enorme. Y lo hace pensando en los trabajadores municipales que ciertamente lo necesitan y necesitan una recomposición de sus salarios, pero también lo hace pensando en el resto de la ciudad. Son más de 50 millones de pesos de incremento salarial que inevitablemente se vuelcan al mercado interno de la ciudad. Eso se vuelca al mercado de la esquina o a la tienda de la otra cuadra. Y siendo así, para nosotros también es muy importante porque la economía de la ciudad de Zapala está en una parte importante sostenida por el empleo público y el empleo público, en el caso de Zapala, hay un porcentaje importante que depende del municipio. De tal forma que esa rueda se retroalimenta con este tipo de inyecciones de dinero. Claro. Gastón, bueno, no hemos mencionado el porcentaje en cuestión que hacemos referencia. ¿Lo querés mencionar? Sí, el acuerdo termina construyendo un porcentaje de incremento en los básicos de todas las categorías de 34,75%. Claro, el cual va a ser abonado en distintas etapas. En distintas etapas. La primera ahora ya está cargada en los salarios que se cobrarán la semana que viene, que es de 10%, y después actualizaciones trimestrales de 7% cada una. Una cobrar con los saberes de junio, otra con los saberes de septiembre y otra con los saberes de diciembre. Todo eso acumulado genera un incremento del 34,75%. Es válido mencionar y recordar, por qué no, que el año pasado se vivieron momentos de tensión, de incertidumbre, inclusive con paros de los gremios que representan a los trabajadores, porque entendemos que hubo un malentendido del acuerdo que habían logrado. Efectivamente, porque el acuerdo era un acuerdo anual que preveía, representaba un 22% en el básico de todas las categorías de una sola vez, y se dio en febrero del año pasado, y hubo un sindicato que a través de un grupo de sus representados entendió o pretendió que ese acuerdo no era anual y que había que actualizarlo en algún momento. Eso, lamentablemente, además, ese grupo de trabajadores, que era más bien minoritario, terminó por destruir ese acuerdo, porque lo cierto es que nuestra intención era prorrogarlo para el año en curso, y la verdad es que era un buen acuerdo, era afectar un porcentaje de los ingresos de coparticipación, un porcentaje alto, por cierto, directamente a los salarios de la planta permanente. Pero la verdad es que si eso nos iba a exponer a conflictos comunes del año pasado, elegimos iniciar de ser una nueva negociación. Es lamentable, es lamentable que un grupo chico de trabajadores pueda influir de esa manera, pero lo cierto es que la ciudad de Zapala necesita previsibilidad respecto de los servicios que la municipalidad cumple, y la municipalidad cumple casi todos los servicios que se muestran en la ciudad, y entonces no podemos exponer a los zapalinos a que no se le recorente la basura, o que no funcione algún sistema cloacal, o que no se pueda generar algún servicio, solo porque un grupo de trabajadores discute un acuerdo salarial, y solo ese grupo y nada más que ese grupo. Entonces, hemos entendido iniciar de cero para no exponer a los zapalinos a ningún tipo de esos órganos. Hay una pregunta que no la puedo obviar, Gastón, relacionado al nuevo e importante acuerdo que han logrado hace pocas horas, teniendo en cuenta, y es bien sabido, ustedes lo han mencionado, la propia intendenta, que el mayor porcentaje del presupuesto se lo lleva, por supuesto, el tema sueldo, haberes. ¿Cómo hace la municipalidad para afrontar esta situación, este compromiso? Hace un esfuerzo enorme, cierto es que los niveles de coparticipación se han incrementado, se han incrementado en algo, eso como nosotros entendemos tiene mucho que ver con el valor del dólar, y porque los nauquinos recibimos regalías que cobramos a valor dólar, pero en peso, de tal forma que el incremento del dólar ha hecho que se incremente en una parte similar las coparticipaciones que recibimos, y eso nos ha permitido afrontar este incremento y aún así tener por tramos menos influencia de la que teníamos el año pasado de los salarios dentro del esquema de regalías que recibimos, de coparticipación que recibimos. Lo cierto es que a fin del acuerdo va a estar comprometido casi el total del incremento de esa coparticipación puesta en los trabajadores. Nosotros creemos que el dólar, el valor del dólar, no sabemos si va a seguir aumentando, pero lo cierto es que estamos seguros que no va a retrotraerse a menos de lo que vale hoy, y entonces creemos que los niveles de coparticipación se podrían mantener más o menos similares en el año, de tal forma que eso nos permitiría afrontar este acuerdo y aún así tener menos comprometido de lo que teníamos el año pasado, los ingresos. Está bien. Gastón, hemos hablado con la Intendenta, además lo expresó en el mensaje de la apertura de sesiones del 1 de marzo, este pedido o este reclamo, sería el término correcto, que van a realizar para obtener un resarcimiento de zona centro por obras e ilusiones también incumplidas, ¿no es cierto?, como es la obra de Chihuido, ¿están trabajando en ese tema? Sí, efectivamente la Intendenta lo está trabajando y lo va a presentar formalmente, la verdad es que la zona centro de la provincia se ha visto postergada por este tipo de incumplimientos y por otros también anteriores, recordemos cuando fue la población de Zapala hubo una ley que preveía un desembolso de plata del Estado Provincial en Zapala y eso es una ley vigente y que el Estado Provincial incumplió claramente y por muchos años. Entonces hay muchos incumplimientos que nosotros vemos que postergan a la zona centro de la provincia y a Zapala como el núcleo central y excluyente prácticamente de toda la zona, de tal forma que nosotros creemos que los zapalinos lo merecemos y los zapalinos además como dinamizadores de toda la zona, de toda la región, de tal forma que sí, la Intendenta lo está trabajando y lo vamos a presentar, imagino que en el corto plazo, veremos cuándo lo tenemos listo, porque creemos además que es muy importante que todo el concierto político de la provincia se ponga, conteste con esta situación. Uno de los grandes proyectos, o interesantes mejor, de hecho que tenía la Intendenta y el Ejecutivo, era trasladar el corralón municipal y todo ese sector importante de la ciudad, generar ingresos con loteos, ese tema ha quedado un poco, no digo en el olvido, pero no ha sido presentado. Está en una discusión respecto de la tierra, la tierra donde está emplazado el corralón municipal es una tierra, fue una donación que recibió el Estado municipal hace 20 y algo de años, esa donación era una donación con cargo a que funcionara allí dependencias municipales, dependencias públicas. Nosotros, la verdad es que ya está cumplido el plazo de la donación, que no tenía plazo y por no tener plazo se entienden cumplidos a los, primero era a los 20 años, ahora es a los 10, o sea, en cualquiera de los dos casos ya está cumplido, pero igualmente fuimos a tener en buenos términos un diálogo para poder avanzar sobre eso, nos opusieron, que bueno, que la donación tenía ese sentido y que yo, así que estamos con esa discusión que entendemos que sanjará lo antes posible, porque es del producido de esa tierra, depende el corralón nuevo, digamos. Así que estamos en esa discusión, en esa etapa. Está bien. Gastón, se han empezado a mover las fichas o el tablero político, todavía falta un trecho largo, o no tanto para el 2019, pero el tiempo pasa tan acelerado que, o se vive así a un ritmo tan intenso que está a la vuelta de la esquina. Pero la pregunta obedece al Consejo Deliberante, dado que está tan repartido el tema de los bloques, de la actuación política, ¿tenés, no digo temor, sería el término, a chicanas políticas para tratar proyectos que ustedes pueden ir presentando? La verdad es que eso empezó ya el año pasado, porque el año pasado también fue un año electoral, y en un año electoral aquellos que no tienen escenario, ni tienen vocación de reunirse con los vecinos en ningún esquema, entienden que salir en alguna noticia haciendo algún tipo de movimiento político en el Consejo Deliberante, les puede servir para la política. Bueno, ya empezó el año pasado y entonces, por ejemplo, por eso tenemos más de 100 vecinos que tienen sus terrenos sin entregar, porque decidió un grupo de concejales que había 100 vecinos que no tenían que tener terrenos ahí, sino cuando a ellos se les ocurriera, esas cosas suelen pasar. Yo lo lamento, sinceramente lo lamento, porque la faz agonal de la política, la faz de la pugna del acceso a los cargos, está prevista para determinados momentos. Mientras tanto, hay una faz estructural de la política, que es lo que se hace mientras uno ejerce esos cargos. Y la verdad es que en esa faz estructural todos deberían ponerse a trabajar en el mismo sentido y con las mismas normas que nos rigen a todos, y luego, en la faz agonal, disputar lo que haya que disputar. No se entiende así, no todos lo entienden así, y yo realmente lo lamento, porque quienes quedan rehenes de eso son los vecinos. Claro. ¿Estamos hablando del predio ubicado en Ruta 22, en el acceso a Zapala? Claro, exacto, esos terrenos, sí. Lo que le iba a permitir... Eso es solo un ejemplo, digamos, pasaron otras cosas también. Pero bueno, haciendo hincapié en ese importante predio, ¿le iba a permitir obtener también importantes ingresos a la municipalidad? Exactamente. Esa es una donación con cargo también, y el cargo es a desarrollar urbanísticamente el sector, pero además a dotar de servicios al sector. Y entonces, eso tenía... Y a pagar una deuda que había en el día de... Nosotros negociamos la deuda, para pagar un poco menos de intereses de la deuda, no nos parecía razonable, habíamos logrado hasta ese momento que la negociación fuera fructífera en ese sentido. También habíamos previsto el gasto en los servicios, porque esos terrenos se tienen que entregar con luz, con agua y con cloacas. Habíamos comprometido las obras de los tres servicios, necesitábamos que, vuelta a las ordenanzas, se cobrara el 50% del lote a cada uno de los vecinos, se dotara del servicio del sector y ahí se entregaran los lotes. Todo eso lo teníamos previsto para que, a más tardar en marzo, los vecinos ya tuvieran los lotes con servicio y tuvieran 4 o 5 meses para empezar a construir antes de la vida invernal. Bueno, vamos a perder un año, porque si el Consejo Liberante decide tratar esto el mes que viene, por ejemplo, durante abril, hasta que pongamos los servicios, va a ser junio, más o menos, y vamos a entregarlo al lote y los vecinos no van a poder contribuir antes de septiembre o octubre, por la vida invernal. Y entonces perdimos un año, perdió un año la ciudad, perdieron un año más de 100 monedas de familias en un proyecto para toda su vida y todo eso por la disputa política circunstancial de un grupo de personas y eso es tremendamente lamentable, tremendamente lamentable. Entendemos. Gastón, bueno, han ido pasando los minutos, seguramente hemos tocado un 2% de todos los temas que hay para desarrollar, pero bueno, la última parte la quería dedicar al tema político. Es válido mencionar que tu nombre trasciende de cara al futuro, como un futuro precandidato, pongámosle ese título, para las próximas elecciones, intendente, ¿no? ¿Hay alguna definición al respecto? No. Con todas las cosas que tenemos que hacer, la verdad es que si estuviéramos pensando en eso, no estaríamos pensando en estas soluciones, ¿no? Bueno, vamos a empezar conversaciones a su tiempo, pero además hay otros espacios políticos que no tienen responsabilidades y que creen que porque se levantaron un día con ganas, pueden ser y todo eso, entonces ellos están en eso. Nosotros esperaremos a su tiempo, esperaremos el tiempo adecuado para hacer nuestros anuncios y demás y empezaremos las conversaciones cuando haya que empezarlas, cuando la política nos lo indique y cuando la gestión nos lo permita también, porque mientras tanto estamos en gestión, tenemos muchas cosas que hacer y la verdad es que distraer un minuto en discusiones de esas características es un minuto que no se pone en otras realidades de la ciudad que merecen toda la atención por el momento. Gastón, hablamos un poquito del Frente Grande, son fuertes en Zapala, ¿cómo está actualmente el Frente Grande? Bien, muy bien, el Frente Grande es un espacio, es el, si no el tercero, el cuarto partido político más importante del país en cantidad de afiliados, en representación, estamos en 16 distritos del país, de los 20 o 22 que hay, estamos en 16 formalmente y en cuatro en Constitución, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy y Salta, tenemos representación en todas las provincias, son casi todas, en el caso de Zapala, el presidente provincial del partido, Raúl Podestá, el ex intendente de Zapala y diputado por Zapala, a escala nacional, la intendenta de Zapala, Soledad Martínez, es la presidenta de la Asamblea Nacional del partido y el presidente del partido es el intendente del Senado, el compañero Mario Seco, tenemos representación nacional a través mía y de un compañero de Neuquén, somos parte de la mesa de conducción nacional del partido y en la localidad tenemos una mesa de conducción también que se reúne habitualmente y que tenemos nuestras discusiones y nuestros pronunciamientos internos y demás que tienen menos trascendencia porque como nuestra responsabilidad también es conducir el estado municipal y los destinos de la ciudad ese tipo de discusiones y pronunciamientos los volcamos internamente para la transformación de la ciudad y no necesitamos publicarlo pero muchas veces los hemos publicado también la verdad que es un espacio importante tenemos en regla el partido y los afiliados y afortunadamente mucha gente se afilia todavía en una época en la que los partidos están en una crisis de representación porque eso atraviesa todos los partidos lo cierto es que todavía mucha gente se afilia estamos muy contentos con eso